Nos dicen que ya está en contacto directo, ya está escuchándonos el Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa, Juan Carlos Tierno. Juan Carlos Tierno, muy pero muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, muy amable. Ahí trabajamos, Ministerio de Seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, incluso inspectores del municipio de Ingeniero Luigi, que también participó activamente en esos controles. Es más, al ingreso a la localidad se hizo la retención del vehículo tipo minivan, en donde se trasladaba el cantante de Damián Córdoba, que era el número final ahí, o la presentación final. Y bueno, lo retuvimos porque el conductor iba alcoholizado. Y fíjense la actitud del artista, del cantante Damián Córdoba, que venía atrás y el conductor nos dice, no me hagan esto porque me hacen perder el trabajo, le dijo al personal policial. Y Damián Córdoba venía en una parte de atrás del vehículo y felicitó al personal interviniente y que al que lo ponía en riesgo, de tantas horas que él pasa en la ruta, que ellos lo habían salvado de un individuo irresponsable que estaba como chofer, pero que se había alcoholizado. O sea, esto también es importante señalarlo. Gracias. 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 Gracias.